Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de más y bienvenidos a un nuevo vídeo, como estáis viendo tenemos los sobres de 25.000 moneditas en busca de TOT BBVA, como veis, tengo la voz todavía un poco jodida así que por eso no voy a hablar más fuerte recordad que en la descripción tengo la página de monedas 8% de descuento utilizando el código cacho, y vamos a comenzar y bueno, espero que me deje la voz porque me toque algo, sinceramente así que nada, vamos con el primer show, voy a acercar el micrófono el primer sobre de Mertens, Fellaini, Lichy son un sobre de todos jugadores únicos todos jugadores únicos, no, perdón todos artículos únicos, jugadores y consumibles si habéis visto esto sobre, decirme que es lo mejor que os ha tocado Saña ahora fuera vamos a por el tercero si me toca Ronaldo Ronaldo no he visto que le haya tocado a nadie de momento hombre, obviamente he visto que le ha tocado a mucha gente pero me refiero a ningún youtuber vamos a por el siguiente vamos a por el siguiente José Enrique venga, siguiente sobra, hay 16 aún, hay muchísimos Giovanni dos Santos, nada afuera que queremos cosas grandes es que, Otamendi sí, te alegra pero no saco y ya vamos un Neymar un Suárez, también te alegra el día piqué piqué, bueno, no está nada mal un piqué no nos vamos a quejar piqué al mazo y dos sobrecitos gratis he visto el escudo del Barça y azul y me han entrado los calores venga va venga Suárez Neymar Ronaldo Messi otra vez 86 run y ahora guardamos venga, vamos a por el siguiente sobre a Barzagli como he entrado venga va vamos en busca de los Tots BVA Rosique ahora estoy a la mierda chavales con la garganta, ya sabéis no chilléis gracias al evento estoy así una auténtica locura estar ahí con todos vosotros Coleman un sobrecito más y por eso chicos tampoco os traigo otra cosa porque bueno un back opening pues lo puedo comentar más o menos más o menos pero si tengo que hablar un vídeo un squad builder otra cosa pues ya me cuesta más trabajo entonces esperaré a mejorarme la garganta para traeros duelos squad builder y tal pues tengo un montón de equipos preparados voy a ver casillas ahora no guardaba cruel me da casillas pues ya tengo un montón de equipos preparados que los iré subiendo poco a poco y una nueva serie que os va a encantar os va a encantar ahí os lo dejo va a ser algo diferente por no hacer siempre lo mismo para estos mesecitos de verano que es una serie corta pero creo que os va a gustar bastante venga va continuamos jueves nos quedan cinco sobres de estos de 25.000 mira te giro chicharito hernández fuera bueno de momento un piqué que no está nada mal vender camón mertens dos sobres nos quedan dos solo quedan dos los tengo todavía unidos la casete y vamos con el último sobre chicos un piqué piqué no está mal pero bueno mira ha sido mejor otra cosilla es kertel vamos a abrir voy a abrir ahora también unos cuantos sobres de 15.000 monedas y vais a ver los mejores sobres solo vamos a por el quinto ojo dos lampabón vamos no sabía que este se iría saliendo bueno otro dos más otro dos más perdón tengo la garganta muy cogida ya os digo chicos vamos a vender al precio mínimo ya como se acaba el torneo pues la gente lo vende pensaba que solo estaban los tops de la BBVA pero bueno un top aunque no sea de la BBVA ya vamos un top un top pero un top tocho por favor segundo sobre y oh Kričovia Kričovia no hombre que siempre me toca lo mismo uno mejor uno que pueda aprovechar si es que yo quitando Kričovia Kričovia aprovecho todos todos los aprovecharía y vamos chicos con el último sobre del vídeo solo un piqué una pena que no nos haya tocado nada más seguiremos intentando los top BBVA los dos días que quedan y acabamos con trasorras lamentable así chicos espero que os haya gustado que dejéis vuestro like que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós si juega cacho partidazo si juega praff yoga bonito cuatro macho esto es lo que pasa si enchufa los cascos si ves que aburre esto de youtube deja el fifa y promociona champús de pantempro cuando abra sobres mejor no toques madera te tocó cristiano ibra ibas sobrado de monedas vamos a medias pero yo no tengo suerte tengo skill de 5 estrellas cacho el fifa es para siempre uno de los grandes del fifa con el plaz deja tu like y suscripción porque merece la pena